El IBEX 35 termina este viernes en rojo a bajo un 0,13%, eso sí, mantiene la barrera de los 9.000 puntos al terminar en los 9.080 enteros. El balance semanal para la bolsa española es negativo, donde se deja algo más de medio punto porcentual. ArcelorMittal con caídas superiores a los 3 puntos porcentuales ha sido el valor más bajista de la sesión de este viernes. Le han seguido Farmamar a bajo un 2,80% y la petrolera Repsol que pierde un 2,40. El lado verde de la tabla ha estado encabezado por Zenlex, Cia Automotive y Merlin Properties. En Europa hemos visto un cierre mixto con caídas para el IBEX 35 y el Futsiciel londinense que se desligaban del resto de los avances en el viejo continente. El euro, la moneda única, continúa en los 1,144 dólares, sigue por tanto en mínimos de julio de 2020. Y en Estados Unidos, Wall Street, la principal bolsa del mundo, ha abierto en verde, impulsada por las tecnológicas después de una semana de pérdidas tras los datos de inflación conocidos en Estados Unidos. Con este telón de fondo en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,46%, con la prima de riesgo en los 71,5 puntos básicos. Y en las materias primas, el precio del petróleo se relaja. El barril de Brent, de referencia en Europa, cotiza en el entorno de los 82,5 dólares.